¿Cómo fue, primero, conocer, por supuesto, al poeta, conocer la obra, y luego, cómo se compone? En esa época yo conocía a Sebastián, a Pinilla, a toda la de 50. Que además formaron todo un grupo, después veremos, ¿no? Sí, 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 sí. Y muy cohesionado. Sí, 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 muy cohesionado. Jorge Edgerson estaba dentro de ellos. Un día, creo que fue Sologuren, el que me regaló un librito chiquito, La Rama Florida. La Rama Florida. La Rama Florida. Y cuando lo oí me pareció fenomenal. Entonces le dije a Jorge Eduardo Edgerson, le dije, mira, le dije, quisiera hacer una obra para voz, ¿no? Para voz y orquesta. Estaba recién estudiando la orquestación en Conholman, en el conservatorio. Y entonces le dije, ¿cómo podemos escoger? Escoger las partes neurálgicas de esta obra. Porque no puedo hacer todo, en 20 páginas. Entonces escogimos la parte inicial, inicial que es Dulce Rolando, crecido y muerto sobre la hierba de los corazones. Las escenas principales, ¿no? Y nada más. Y Jorge Eduardo se fue a Europa y nunca lo oyó. Que se hubiera emocionado. Qué gran poeta realmente. Ah, una gran poeta. Bueno, pero hasta ahí, bueno, ya. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue avanzando? ¿Qué era esto de orquestar? En fin. Tendrías que ver. Aquí creo que están los... Una partitura. Sí, esa es la partitura. Comienza con una serie de... Es una cosa casi guerrera. Guerrera porque... ¿Vas escribiendo en un momento? ¿Cómo es que los sonidos los vas a trasladar? Bueno. ¿Están en tu cabeza? ¿Te cuento? ¿Los ensayas en un piano, en un violín? ¿Los tarareas? No, no, no. Yo ya sueño. No, sí. Un poco los tarareos, ¿va? Sí. Un poco... Mira, a ver. La primera cosa que se me ocurrió a mí fue el momento de Dulce Rolando. Y yo decía, pero ¿cómo hago Dulce Rolando? Y estaba todo el día Dulce Rolando. No, no, Dulce Rolando. No, 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 no. Hasta que un día, en pleno larco, caminando en larco, con toda la bulla y todas las cosas, y dice, ah, Dulce Rolando. Eso es la cosa. Y de ahí arranca todo. El resto es muy fácil. Ya. Fluye. Discurre, fluye, fluye. Discurre, claro. Y querías transmitir algunas cosas que hicieran referencia al Perú, por ejemplo. Claro, todo lo demás. Así, ¿qué es? ¿El mar? Ya. ¿No? ¿La costa? Sí, bueno, eso también. La primera obra que hice yo en ese sentido, te explica muy bien cómo se desprendió. Era una pieza para violín y cello, nada más. Dos violines, un violín y un cello, nada más. Esos dos instrumentos de cuerda, porque yo acababa de estar estudiando justamente violín y cuerda para la orquesta, ¿no? Entonces hice una pieza que se llamaba Pequeña Suite, que tiene una, especialmente una pieza de esa que se llama vals, que es una combinación de vals criollo con vals vienes. Así. ¿No? ¿No? Sacar lo original vienes, irlo dejando y buscar el criollo, esto criollo, ¿no? Pero muy interesante porque vamos a hacer el enlace en este gran clásico tema también. Esta división entre música clásica y música popular y cómo todos los grandes compositores siempre han buscado la fusión, la aproximación de una y otra cosa. Es falsa esa dicotomía de lo popular y lo clásico. De acuerdo, de acuerdo. Pero mira la diferencia que existe según la Unesco, ¿no? Según la Unesco, la música popular es música inmediata y la otra es mediata. Ya. Simplemente. Es decir, inmediata, inmediata porque tienes una guitarra, empiezas a jugar con eso hasta que tú decides cómo es esto, ¿no? O has oído música y estás inventando. En cambio, el otro no. El otro necesita una formación de ingeniero, casi. Para ir construyendo. Claro. Hagamos una pausa. Ya, ya, ya. ¿Qué es música popular? ¿Qué es música clásica? ¿Qué es esta división? Justamente me preguntas una cosa que José María me hizo hacer, que fue un artículo para la revista que dirigía él cuando era director de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, pues claro. Cuando era director, me pidió, me dijo, es importante para mí, ¿no? Para mi revista que me expliques exactamente eso. Y eso fue lo que hice yo en un artículo, en un artículo para él. Tú en lo personal nunca has sentido que hay allí una fractura ni una división. No, no. Es decir, tú escuchas el balso, la música andina o la música de la selva. Sí, claro. Y encuentras que tiene valores, riquezas, posibilidades, etcétera. Sí, pues, no, claro, por supuesto. Y algo que se dice a propósito precisamente de tu contribución, es decir, que en realidad de alguna manera tu composición y tu creación marca también el surgimiento de modernidad y clasicidad. Es decir, ruptura con el... modos pasados y apertura hacia una vanguardia. Claro. Lo que pasa es que los compositores pasados, digamos, hacían cosas muy cercanas al folclor. Muy, muy, muy cercanas. Y todo principio en Arequipa. ¿No? En Arequipa con... No, con Duque de la Valle. No, con Duque de la Valle. Con Duque de la Valle, que es el que es, digamos, el más culto y al mismo tiempo trata de encontrar... Claro, con los Duque de la Valle, porque eran hermanos, sabían hermanos y todos eran músicos. Y también, y de allí procede Carpio, que fue tal vez el mejor de todos ellos, ¿no? Carpio y Carlos Eche Málaga. Pero están más cercanos al folclor. Y en las vanguardias, aparte de tu contribución, ¿qué otros nombres te vienen a la memoria? Aparte de Garrido Leca, ¿no? Todos los que fueron a Torcuato de Itela. A Buenos Aires. A Buenos Aires, ¿no? Para quien fue muy importante, creo que fue para, este que te dije, Pulgar Vidal. También escribió La Rosa, el director. Leopoldo La Rosa. Leopoldo. Leopoldo. Que es director de orquesta también. Claro, que es director de orquesta. Y luego se acabó. Es una de las cosas que sorprende, y me gustaría que me digas un poco. Los músicos en el Perú parecen, pues, una especie de rara avis. Son pocos y están realmente en conservatorio y algunas clases, en fin, por un lado. Y por otra parte, tampoco tiene muchos incentivos. Tampoco es que haya una vida muy activa musical en el Perú, que ha decaído más bien. Y ahora sí. Ahora hay colegios, inclusive, hay un colegio que se dedica a los músicos. Colegio, ah, de colegio a colegio. Sí, sí. Como renacimiento. Aparte del conservatorio y todo. Que también está en un muy buen momento. Sí, los colegios en este momento están entrando allí. Es que la música es esencial para la divulgación. Ah, sí, claro, por supuesto. Desde los primeros tiempos. Por supuesto, ¿no? Y entonces ha crecido mucho el nivel, inclusive, económico. Bueno, eso es muy alentador, ¿no? Porque la verdad es que han habido etapas, pues, de verdadero abatimiento. Sí, sí, sí.